Amigos de Innovando el Estilo, Moderna y Actual, hoy nos encontramos en el evento de Manzanas de Washington donde estamos conociendo todas las propiedades de vitaminas que aportan las manzanas y como este alimento tan fácil se convierte en un básico de nuestra dieta. Y aquí tenemos una red de manzanas de Washington que recordemos una manzana al día que da salud y energía. En el evento de Victoria estamos Innovando el Estilo y seguimos aquí contigo, Moderna y Actual. De ahí vamos a estar a la casa. Les vamos a regalar una bolsita de esta. Y a veces estamos corriendo y no podemos con todas estas frisas de la ciudad. Entonces pues una manzana al día que da salud y energía. Y en Manzanas de Washington también nos comentaron la manzana verde. Para aquella de las dietas, ¿sabes? Entonces tienen alcohol y alcohol y alcohol que te va a ayudar para que tu digestión sea mucho mejor. Bueno, nos vemos en el día de la salud y en el día de la salud y en el día de la salud de la salud. ¡Gracias!